Más de uno puertollano con Virginia Zaldívar. Y estamos en directo a las 13 y 13 minutos de este 14 de junio a través de Onda Cero puertollano y más televisión. Y les voy a invitar a cenar, sí, les voy a invitar a una cena muy especial que va a tener lugar en puertollano el 23 de junio, así que anótense la fecha porque aparte de cenar estupendamente se lo van a pasar muy bien y además con un fin muy solidario. Para explicarnos todo esto vamos a hablar con Luz María Puerto. Muy buenos días. Es la vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Puerto Llano. Y Gracie Dueñas, que es la vocal de esta asociación también. Como adelantaba yo, cena solidaria el 23 de junio. Contadme detalles, a ver, ¿dónde va a ser? Bueno, pues es una cena que se hace durante mucho tiempo, pero con esto de la pandemia y tal pues han estado unos años sin poderse hacer. Para nosotros va a ser nuestra primera cena esta junta que organiza y bueno, pues se va a hacer en la parrilla del Dacho y bueno, pues animamos a toda la gente. Va a ser el 23 de junio, como muy bien has dicho, a partir de las 9 y media de la noche. Bueno, ¿cuánto vale, Gracie? ¿Cuánto vale esta cena para aquel que quiera asistir? Porque todo el mundo, si nos está escuchando, si nos está viendo, contárselo también a vuestros familiares, amigos, es un planazo. Todo el mundo está invitado. ¿Cuánto vale? La cena vale 35 euros. Esa cantidad es para pagar el cubierto y una pequeña contribución que queda para la asociación porque nuestro principal cometido es recaudar dinero para investigación. Si todo lo gastamos en la cena, evidentemente no luce. La cena está muy bien, muy bien. Mira, que te diga, Luzma, el primero que vamos a cenar. Pues eso, va a haber un cóctel de bienvenida. Entre una de las cosas que va a haber, va a haber un cortador de jamón y luego va a haber, de primer plato, va a haber tres entrantes, huevos rotos con jamón y gulas, mousse de pato con mermelada y croquetas variadas. Y luego elegir un plato principal por persona que va a ser o bacalao a la manchega o solomillo laminado de cerdo con salsa brosía. Y luego vamos a tener un postre del cual va a estar titulado y llamado por estos grandes elaboradores, chócola de limón alicantino con estrachatela de romero heladería. Ana, ¿qué me dices? Que me está entrando un hambre, te digo, hasta ahora. Que ha hecho un hombre que tiene el postre. Madre mía, que hambre, que buena pinta todo, me gusta todo. Así que es que no nos lo podemos perder. 35 euros. Sí. Pero ¿dónde podemos adquirir las entradas? Las entradas las tenemos en nuestra sede, que ya todo el mundo sabe que está en la avenida primero de mayo en el número 4, lo que han sido siempre los bajos del Gran Teatro. Ahí estamos en horario de mañana y tarde todos estos días hasta el día 19. Estamos ahí de 11 a 1 y de 6 a 8. Ahí tenemos las entradas. Hay también un menú de niños, que no lo hemos dicho, hay un menú de niños que son 12 euros y un castillo hinchable con personas responsables de los niños, con lo cual los padres pueden dar de cenar a sus niños como en casa y después tomarse una copa tan tranquilitos, después tomarse una copa tan tranquilo, porque los niños van a estar pasándoselo estupendamente y además vigilados. Ya no se puede dar más. Es un planazo para esa noche de viernes, del viernes 23 de junio en Puerto Llano, esta cena solidaria, que además después de cenar, pues todos los asistentes se lo van a pasar estupendamente porque va a haber música en directo y además un sorteo de regalos. Eso sí, muy importante. Eso sí, pues sí. Bueno, va a haber un gran sorteo de regalos con muchas empresas que han colaborado con nosotros, que la verdad que tenemos que decir desde aquí que cada vez que salimos a la calle, tanto cuando hacemos nuestra acuestación como a pedir, porque nosotros vamos siempre a pedir. Pero es verdad que todo se ha volcado, muchos empresarios de Puerto Llano y han colaborado con nosotros para que este sorteo se pueda realizar y la verdad que va a haber una variedad increíble de regalos, tanto como una aspiradora, una cafetera, un secador, una freidora de aire o luego también los centros de estéticas y peluquerías que también están haciendo vales para que la gente pueda ir a canjearlo en varios sitios. Entonces yo creo que hay una gran variedad y va a ser, pues la verdad que yo creo que una noche espectacular de la que podemos disfrutar. Claro que sí. Grazi, ¿qué música en directo va a deleitar al público? Pues mira, está todavía un poquito en el aire. Se está hilvanando, ya lo tiene al filete, está hilvanado, pero está un poquito todavía en el aire. No te puedo comentar todavía. Es sorpresa. Es sorpresa, es sorpresa. Es sorpresa, es sorpresa. Pero música va a haber. Sí, música va a haber. Sí, música va a haber. Hay que bailar y luego con lo que hemos cenado... Hay que bajarlo, hay que bajarlo. Claro que sí. Además, como todos los que acudan a esta cena se beberán un vinito o una copa, luego está el tema de conducir, pero para ello todo está pensado aquí. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Eso lo hemos solucionado fácilmente, poniendo autobuses de ida y de vuelta. A las 9 y cuarto nos iremos a los autobuses que los vamos a coger en la parada de autobús del edificio Tauro y ese autobús vuelve para acá a la 1 y media de la noche. Aproximadamente. No hay problema ninguno. Porque luego el que tenga que ir andando a su casa, o cuando nos vayamos andando a casa, pues ya nos vamos despejando. Vamos a casa despejadizos del todo. Pero va a ser una noche que lo vamos a pasar muy bien, porque vamos a contribuir a un tema muy importante que nos afecta a todos o que nos puede afectar a todos, sin tener ninguna preocupación, nada más que llegar y sentarnos al lado de la persona que mejor, del amigo que más nos guste. La cena es estupenda, el sitio es muy bonito, está todo preparado, creo que no va a ser el caso, pero que hubiese mal tiempo para perdernos en un interior. Los niños, si hay niños, bueno, ya tenemos algún apuntado, que van a estar jugando tan ricamente sin dar un ruidito. Creo que va a ser una noche especial para mucha gente. A nosotros, desde luego, nos hace mucha ilusión, porque es la primera vez que hacemos la cena más que por 4 o 5 de casa, ¿verdad? Más que por 4 o 5, sí. Más que para 4 o 5, porque hacía mucho, como ha dicho Luzma, hacía muchos años que no se hacía, pero yo iba haciéndose ya, faltaban unos años. Y este año, ya pasa la pandemia, estamos todos muy bien de lo que hay que disfrutar y ya está. Hay que disfrutar y es un momento también de reunión con un fin benéfico que no hay que olvidar, pero es un momento para reunirse con tus amigos, con tu familia, disfrutar de una buena cena, pasárselo bien. Es que todo, yo creo... Todo va junto, todo va junto. Sí, sí, sí. Y además que tiene muy buena pinta, no solo la comida, que es que ya te digo... Sí, que te comes hasta el cartel, ¿verdad? A estas horas. Te comes hasta el cartel. Pues mira, pues sí, me comí hasta el cartel. Pero sí, muy bien lo que hacéis, porque se necesitan eventos benéficos como estos para ayudar a muchas personas, ¿verdad? Las asociaciones como la nuestra, que hay muchas en España y no hay que salir de nuestro pueblo para tenerlas, pues es que dependemos de la buena voluntad de la gente, que afortunadamente en Puertillano, ya te ha dicho Luzma, Puertillano es muy altruista, mucho. Cuando sacas a la calle una acuestación, sea de la asociación que sea, la gente responde. No se van, no se hacen los locos, ni mucho menos. Y ahora, fíjate el ejemplo que te ha dicho Luzma, de los regalos. Yo estoy sorprendida. Yo soy de Puertillano. Llevo en la vida asociativa muchos años. Me he pateado la calle muchas veces, y lo que me queda. Pero estoy muy sorprendida porque es que a establecimiento que hemos ido, es que no hace falta ni siquiera razonarles la cosa. No es que, mira, vengo de esta asociación y necesito esto y esto. Y lo tienes inmediatamente. Estoy de acuerdo contigo porque cuando aquí en Onda Cero, Puerto Llano, hemos hecho algún sorteo, y por ejemplo se me ocurre Chocolate, que creo que colabora también con vosotros, o otro tipo de establecimientos, les hemos pedido colaboración para hacer sorteos o hacer días especiales y también cosas solidarias, siempre se han prestado. Por lo tanto, eso hay que agradecer. Claro que sí, claro que sí. Eso te reconforta mucho, te anima a seguir haciéndolo. Porque ya te digo, no se da la gente a la vuelta. Yo estoy sorprendidísima precisamente de eso, de que son pequeños comercios, son pequeñas empresas, y nadie ha dicho que no, nadie ha dicho que no. Vamos, ya te digo, muy agradablemente sorprendida. Pues bueno, espero que se dé muy bien, que tengáis éxito rotundo en esta cena, que lo paséis estupendamente. Siempre que vengo a hablar contigo, siempre digo lo mismo, que voy a pasar lista. Claro. Que voy a pasar lista. El que no vaya se la ha cargado. No, la verdad que luego esto también, es verdad que nosotros estamos aquí con muchas horas de trabajo, que esto no se organiza en un día, ni en dos, ni en tres, que esto tiene muchas horas de trabajo, muchas horas de dejar cosas que tienes que hacer para esto, programarlo, y la verdad que eso, el ir sitio por sitio, el estar organizando el menú, claro. Las confirmaciones. Las confirmaciones, porque luego eso también es un jaleo. Es lo que nosotros también venimos aquí para decirlo, porque esto no puede decir, voy el día 22 y compro la entrada. Preferimos que antes del día 19 de junio todo el que se haya animado vaya y se apunte, porque claro, esto tienes que confirmar un menú y llevarlo lo mejor organizado posible. Porque al final un poco el restaurante tiene que preparar y tal. Efectivamente. Y tener una confirmación con tiempo. Y tener el producto. Para facilitar un poco la labor de cada persona. No se puede dejar para el último día. No es una comida en casa que estamos cinco y pongo la olla express. Que no es así. Evidentemente, pues estoy segura que vais a tener éxito. Les recordamos, nos estás escuchando, nos estás viendo y no tienes nada que hacer, o a lo mejor tienes algo que hacer y lo puedes cambiar el 23 de junio a las 9 y media, pues es la cena solidaria que organiza la Asociación Española contra el Cáncer de Puerto Llano. Un menú maravilloso que ya nos han explicado en la parrilla de cacho. De dacho. 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 Además, es un menú estupendo con animación, con sorteo de regalos, con autobús para no tener ni que coger el coche. Así que 35 euros por persona pueden adquirir las entradas en la sede local de la Asociación Española contra el Cáncer de Puerto Llano en la avenida Primero de Mayo. Y solo me queda decirles que muchísimas gracias a Graci y a Luz María por estar aquí con nosotros y contarnos esto. Y a ustedes que se animen que no hay mejor plan para esa. Buenas noches de viernes. Muchísimas gracias a vosotros por prestarnos vuestras ondas para que estos nos sigamos recordando. Muchas gracias. Y que lleguen. Y que llegue a mucha gente. Que llegue a ese anime. Eso es. Gracias. 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 Gracias.